Hola, soy el profesor Guillermo Pradíez y es un placer tener la oportunidad de compartir contigo este webinar dedicado a la utilización de adhesivos para protesis removibles. El objetivo de esta presentación es analizar el papel que pueden jugar este tipo de sustancias en la mejora del bienestar oral de nuestros pacientes, analizando sus indicaciones, sus ventajas, su composición, forma de administración, etcétera, y debatiendo sobre algunos mitos e informaciones claramente incorrectas relacionadas con su uso. ¿Quieres acompañarme durante los próximos minutos? Adelante. En primer lugar me gustaría volver a presentarme. Soy el profesor Guillermo Pradíez y dirijo el máster en odontología restauradora basado en las nuevas tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. También colaboro en un centro de formación especializado en impartir cursos relacionados con odontología digital. ¿Y por qué resalto concretamente estos rasgos de mi currículum? Porque parece un poco contrasentido que una persona que tiene una actividad intensa en el campo de la formación y el estudio de las nuevas tecnologías, imparta hoy un webinar relacionado con el uso de adhesivos para protesir removibles. Sin embargo, nada más lejos de la realidad y es lo que yo pretendo demostrarte durante todo este desarrollo de este webinar. No cabe duda que nuestra experiencia de vida está aumentando de una manera geométrica. Entre el año 2015 y 2030 está previsto que el número de personas en el mundo mayor de 60 años crezca un 56% y pase de 900 millones hasta algo menos de un billón y medio y para el año 2050 se espera que superen el doble alcanzando los dos billones. Con unos números un poco más cercanos a la realidad española, según la encuesta de salud oral del 2020 publicada por el ROCOE, un 7,3% de la población entre 65 y 74 años son desdentados totales. Todos tenemos claro cuáles son las consecuencias de ser desdentado total. Podríamos reseñar principalmente la disminución de ese tercio facial inferior, esa pérdida característica del soporte labial y ese tipo de reabsorción opuesta entre el maxilar y la mandíbula que da a esa facies tan característica de la ancianidad en el desdentado total. Obviamente, según nuestra filosofía de trabajo en el máster de nuevas tecnologías, la elección y la indicación de los implantes es siempre nuestra primera opción en este tipo de pacientes y si es posible además realizarles una rehabilitación de tipo fijo, pues mucho mejor. Sin embargo, existen condicionantes en los que me determinan que en algún momento no podamos realizar este tratamiento sobre implantes. Esto serían, por ejemplo, los condicionantes socioculturales. Hay pacientes que nos dicen que les da miedo ponerse implantes, que han oído de malas experiencias por partes de amigos o familiares o incluso en su propia carne, que tienen miedo al dolor y al rechazo de los posibles implantes. Por otra parte, hay otros que lo que tienen es un problema económico y no tienen las posibilidades para solicitar un tratamiento de esta envergadura económica. Y por último, habría otra serie de condicionantes biológicos. Todos tenemos conocimiento de que en algunos casos existe una cierta imposibilidad del tratamiento con implantes, ya sea porque no tengamos sustrato óseo suficiente, que aunque se puede solucionar con técnicas alternativas de injerto, complican bastante el tratamiento y en otros casos existe una serie de enfermedades de tipo sistémica, que aunque por ejemplo esta revisión sistemática no es capaz de demostrar que exista una asociación directa entre ninguna de las patologías, como el paciente cardíaco, el paciente diabético, el paciente inmunodeprimido, con los rechazos o con los fracasos en los implantes, sí que existe una cierta tendencia a que los implantes en algunos de estos casos puedan ser un poco más comprometidos en su éxito. Y por otra parte, sí existe una cierta asociación a día de hoy entre aquellos pacientes que están tomando bifosfonatos y que en un nivel posterior pudieran llegar a hacer una osteonecrosis de los maxilares. Cuando tenemos un paciente con una dentación parcial o completa y tenemos que rehabilitarlo, tenemos que tener en cuenta la biomecánica de la prótesis que vamos a colocar a ese paciente y los factores biomecánicos se suelen resumir en los que tienen que ver con la retención, con el soporte y con la estabilidad. Si esto es importante en cualquier tipo de prótesis parcial, fija, es mucho más importante en aquellas prótesis parciales o completas de tipo removible. Vamos a analizar estos tres factores. Recordamos que la retención era aquel tipo de fuerza que se va a oponer a la desinserción vertical de nuestras prótesis. Por otra parte, el soporte son todas aquellas fuerzas que van a oponerse a la impactación de nuestra prótesis contra el sustrato mucoso o el sustrato óseo de nuestro paciente. Y por último, la estabilidad que va a determinar los problemas de movilidad de nuestras prótesis en los planos laterales del espacio. Si juntamos estos tres problemas, retención, soporte y estabilidad, estamos sin duda alguna en un escenario que puede llegar a hacer que aunque contemos con técnicas protésicas lo más desarrolladas posibles, incluso con técnicas especiales como las técnicas de técnicos de laboratorio como Gerber, como CERDA, etcétera, podamos tener un compromiso en la biomecánica en cómo se van a comportar esas prótesis completas o esas prótesis parciales removibles en nuestros pacientes. Y eso hace que haya muchos pacientes que usen adhesivos para las dentaduras. En un estudio del año 96 había 5 millones de americanos que utilizaban pegamentos para dentaduras. Pero en estudios posteriores, por ejemplo, en el año 2000 en Australia todavía había un 32% de pacientes que utilizaban este tipo de adhesivos para prótesis. Y en Atenas, en el año 2011, no hace todavía 10 años, había un 26%, un cuarto de la población que utilizaban pegamentos para dentaduras. Bien, quiere decir que el pegamento para dentaduras en el mundo se está utilizando. En España la cosa es distinta, es muy curioso y parte de la culpa la tenemos precisamente los docentes. Yo como responsable de una de las asignaturas de prótesis, en su momento fui formado y educado en que el uso de pegamentos para dentaduras estaba relacionado con una ejecución incorrecta de la prótesis y que casi digamos que era un acto hiatrogénico el tener que colocarle adhesivos a las dentaduras de nuestros pacientes. Era una especie de fracaso. Sin embargo, existen ya consensos del año 2015 en el cual un panel de académicos universitarios estaban de acuerdo en que el enseñar, el uso, las indicaciones, la composición y adhesivos para prótesis estaba perfectamente justificado dentro del currículum que nuestros alumnos deben aprender antes de llegar a ser odontólogos. Bien, ¿qué es un pegamento para dentaduras? ¿Qué es un adhesivo para dentaduras? Pues ZARB en el año 2004 lo iba a definir como aquellas sustancias que estaban disponibles en el mercado, ya fueran solubles, no tóxicas, que se aplican en la superficie de la prótesis en contacto con la mucosa precisamente para determinar y mejorar la retención, la estabilidad y la función de dicha prótesis, es decir, esos factores biomecánicos de lo que estábamos hablando previamente. Si nos fijamos en la evolución histórica, tenemos antecedentes desde el siglo XVIII de utilización de componentes para pegarse las dentaduras, pero fue sobre todo a partir del año 1913 que empiezan a describirse el uso de sustancias vegetales del tipo de la acacia, de la goma caraya, el tragacanto, es decir, gomas vegetales, gomas de origen vegetal para su uso dentro de lo que serían los adhesivos para prótesis dentales. En el año 35 la Asociación Dental Americana definió y reconoció el uso de estos adhesivos para prótesis y lo determinó como un producto no médico, es decir, no necesario tener una prescripción facultativa para poderlo adquirir en las farmacias. Hoy en día las formulaciones han cambiado a formulaciones mucho más sintéticas, más relacionadas con la metilcelulosa, la hidrosimetilcelulosa, etcétera. Si hiciéramos un resumen de los componentes básicos de lo que sería un pegamento para dentaduras, un adhesivo para dentaduras, tendría unos materiales responsables de la adhesión, donde tendríamos estas propias gomas vegetales o su sustitución, pero quiero llamarles la atención sobre todo sobre aquellas sustancias relacionadas con el calcio, el sodio o el calcio con el zinc, que son lo que va a dar más componente retentivo y más características retentivas al uso de nuestros adhesivos para prótesis. También se les suele adicionar agentes antimicrobianos del tipo del borato de sodio, del hexaclorofeno, etcétera. Y luego, por supuesto, otra serie de conservantes, saborizantes, aromatizantes y una serie de agentes de unión y amalgamantes, como puede ser, por ejemplo, el aginato sódico, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo de acción de sujeción de una prótesis de la biomecánica de una prótesis completa? Pues en realidad todo el mecanismo es mediante la existencia de ese menisco salivar, es decir, de ese aumento en la energía de superficie de contacto entre lo que sería la mucosa del paciente y lo que sería la prótesis del paciente cuando se interpone un líquido. Sin embargo, cuando utilizamos pegamentos adhesivos, lo que queremos es que se promocione ese efecto de adhesión, que les recuerdo, te recuerdo, que quiere decir el conjunto de fuerzas intermoleculares que van a unir cuerpos de distinta naturaleza química, en este caso la mucosa, con el sustrato de la prótesis del paciente. En realidad el mecanismo de acción es muy curioso porque aparte de lo que es en sí misma la adhesión, lo que va a ocurrir antes de aplicar el adhesivo es que va a empezar a absorber agua, va a aumentar su volumen entre un 50 hasta un 150% y esto va a rellenar todos esos pequeños espacios que podemos tener entre la prótesis del paciente y el sustrato mucoso, aún a pesar de que la prótesis esté bien adaptada. Y eso va a generar una serie de fuerzas que van a aumentar la retención y la estabilidad de dicha prótesis. Es lo que llamamos el efecto relleno y ese efecto relleno además tiene una serie de ventajas porque va a disminuir el acúmulo de placa, va a disminuir el mal olor porque no va a haber ningún tipo de resto de alimento que se va a quedar entre la prótesis y la mucosa del paciente, va a disminuir la irritación de la mucosa. No olvidemos que está descrito que el 75% de los pacientes que llevan prótesis completas convencionales o removibles parciales convencionales tienen estomatitis protésica pues se disminuye la irritación de la mucosa con este uso de adhesivos. Por supuesto va a disminuir el movimiento de la prótesis y eso va a beneficiar enormemente a la función masticatoria. Además se va a producir menor presión sobre los tejidos de soporte lo cual va a hacer que el paciente esté más cómodo, más confortable, tenga menos heridas. La distribución de las fuerzas es más favorable y eso va a evitar puntos de presión que en realidad son los que podrían provocar al final una reabsorción de todo lo que sería el sustrato óseo. Va a impedir el crecimiento de los microorganismos en contra de lo que posteriormente veremos que se le ha asociado clásicamente al uso de adhesivos para prótesis y sin duda ninguna va a mejorar la autoestima por parte de los pacientes. Los adhesivos tienen que tener unas propiedades ideales. La primera de ellas es la biocompatibilidad. Los adhesivos no tienen que ser tóxicos ni a nivel sistémico ni a nivel local. Cualquier tipo de ingesta accidental no puede tener ningún tipo de consecuencia a nivel de generar enfermedad y por supuesto a nivel local no puede provocar ningún tipo de erosión de los tejidos duros o blandos o agresión de los tejidos duros o blandos que están en contacto con el adhesivo y con la prótesis de ese paciente. En segundo lugar, tiene que promocionar esa integridad de la prótesis, es decir, el adhesivo tampoco puede agredir la integridad de esa prótesis, no tiene que ser capaz de grabarla, de dañarla con las sustancias que componen ese propio adhesivo. Tiene que tener lógicamente unas propiedades organolécticas adecuadas. En este caso se trata de que no tenga sabor, de que no tenga olor, no es muy importante que no tenga color pero siempre tiene que ser un color que enmascare o que integre bien con la mucosa. Tiene que promocionar y proporcionar por supuesto retención y estabilidad al paciente, a la prótesis que está utilizando el paciente. Es ideal que este tipo de adhesivos sean de bajo coste porque el paciente los tiene que utilizar a diario incluso varias veces. Tienen que ser capaces de inhibir el crecimiento de los microorganismos. Esto está muy asociado con esa digamos sensación, esa cierta filosofía que se ha creado o a lo que se ha creado alrededor del uso de los adhesivos dentales de que pueden promocionar la existencia por ejemplo de cándida albica, de algún tipo de hongo. Y tienen que ser de fácil aplicación y de fácil remoción. En este sentido los adhesivos evidentemente no son difíciles de aplicar y tienen que ser suficientemente retentivos para que la prótesis realmente cumpla su función, pero tienen que ser relativamente sencillos de ser eliminados con gasas o a base de la temperatura con un poco de agua un poco más caliente, un líquido un poco más caliente, etcétera. ¿Cuándo tenemos la indicación del uso del adhesivo? Pues cuando tenemos prótesis que por alguna razón son más o menos críticas en sus cualidades biomecánicas, es decir, tienen problemas de retención, de soporte o de estabilidad o una combinación de los tres. Y esto es muy clásico, sobre todo en las prótesis completas mandibulares, pero no son los únicos casos. También otra de las indicaciones que tendríamos, y esta sería buena para el dentista más que para el paciente, es poder realizar por ejemplo pruebas de las planchas base cuando estamos tomando todos los registros en nuestros pacientes. La adhesión de una pequeña cantidad de adhesivo nos va a ayudar a que esté estable y podamos tomar unos registros fiables durante la fase de procesamiento y de elaboración de la prótesis del paciente. Pero también nos podemos y debemos utilizar muchas veces en prótesis parciales removibles, independientemente de que esa prótesis tenga una serie de retenedores. Incluso en casos de prótesis sobre implantes, si solo tenemos un par de implantes y tienen una situación como la que estamos viendo, las bases posteriores pueden verse beneficiadas por la utilización de adhesivos para prótesis para estar mejor adaptadas, no dejar entrar restos de comida y que el paciente se sienta más confortable y más seguro de la prótesis que lleva. Las contraindicaciones del uso de adhesivo están relacionadas básicamente con tres factores. O que el paciente tenga una mala higiene, en cuyo caso cualquier otra cosa que adicionemos a esa mala higiene no va a ayudar especialmente, a pesar de que tenga una serie de componentes de tipo antibióticos o antimicrobianos, etcétera. Por supuesto, si hubiera algún tipo de componente que puede producir una alergia o nunca se deben utilizar cuando las prótesis están fracturadas o están mal adaptadas a los rebordes óseos. Esa no es la solución, no es la indicación de utilizar de los adhesivos. ¿Y funcionan los adhesivos? Sí, sabemos que funcionan. Nosotros, en el año 2009, nuestro equipo de investigación ya realizó un estudio sobre 40 desdentados totales en los cuales se les confeccionó una prótesis y se les hizo llevar la prótesis tanto con adhesivo como sin adhesivo y luego mediante el uso de esos dos aparatos que están viendo ahí, el natómetro y el dinamómetro, a nivel del borde incisal del frente anterior y a nivel de los grupos posteriores, a nivel lateral, se demostró que las prótesis que llevaban adhesivos dentales eran mucho más resistentes a la desinserción de la prótesis que cuando no lo llevaban. Así que quedó demostrado que los adhesivos son efectivos. Esto no es una sola cosa que hayamos demostrado nosotros y quiero mostrarte esta revisión del año, revisión sistemática del año 2015 y llamar la atención sobre cuál fue la estrategia de búsqueda y la típica pregunta pico. Por ejemplo, la población sobre la que se hizo eran personas que tenían dentaduras completas o parciales removibles sobre dientes o sobre implantes, es decir, incluso sobre dentaduras, como decíamos anteriormente. Además, la intervención o la exposición era la aplicación, lógicamente, de un tipo de adhesivo para dentaduras, ya fuera en pasta, en polvo, en tiras o en almohadillas. Y se comparaba, lógicamente, con los pacientes a los que no se les aplicaba un pegamento para dentaduras, buscando los resultados de retención, de estabilidad, etc. En todos los casos, toda la evidencia científica que existe y que se pudo demostrar en esta revisión sistemática, concluía que la retención y la estabilidad de las prótesis removibles se incrementaba de manera significativa tras la aplicación de estos adhesivos para dentaduras e incluso que disminuía el tiempo de masticación que utilizaban los pacientes porque mejoraba la eficacia de masticación de esos pacientes. Y además, se puso de manifiesto que no había estudios que pudieran demostrar que este tipo de adhesivos producían ningún tipo de patología, ni de reabsorción del hueso, ni alteraciones en la dimensión vertical, en la opulsión, en el gusto, etc. Así que los efectos adversos de los adhesivos están relacionados con una higiene incorrecta o con un uso inadecuado de la prótesis y del adhesivo. Si la higiene es correcta y el uso es adecuado de la prótesis y del adhesivo, la posible aparición de candidiasis de tipo protésico o efectos locales secundarios como en yagams, como úlceras o citotoxicidad local, no van a existir, van a disminuir de una manera realmente manifiesta. Así pues, por ejemplo, la candidiasis que es uno de los factores que más se ha asociado en los estudios o, por lo menos, digamos, de manera popular a la utilización de adhesivos para prótesis dentales, cualquier estudio que se ha revisado, y aquí mostramos dos de ellos, uno de Ozcan del 2012 y otro de Leite del 2014, no encontraban diferencias estadísticamente significativas entre la aparición de Candida albicans en pacientes que tenían pegamento para dentaduras versus aquellos que no utilizaban pegamentos para dentaduras. Otro factor importante que sí existe algún estudio en el cual se ha investigado sobre qué es lo que podría ocurrir con una ingesta excesiva del zinc, porque el zinc es un importante elemento que forma parte de la composición de los adhesivos para prótesis. Bueno, pues efectivamente, este estudio lo que hacía era demostrar, del 2009, que en los casos en los que nuestros pacientes habían podido detectar exceso de cobre o exceso de zinc, en el momento en que regulaban el uso de adhesivo hasta el nivel normal y convencional, pues se reducía automáticamente el impacto que tenía el zinc o el cobre sobre ese paciente a nivel patológico. Así pues, no existen reacciones adversas por culpa del zinc. Existen, por ejemplo, formulaciones como la que presentamos en las que se demuestra que la cantidad diaria que podría el paciente ingerir con la aplicación de ese pegamento no pasaría de 2 miligramos y que esa cantidad es mucho menor que la que se podría encontrar simplemente en cualquier complejo multivitamínico que el paciente pudiera tomar. Así que no existen problemas con la asociación del zinc y la utilización de adhesivos para prótesis, pero incluso en estos casos existen hasta formulaciones que, lógicamente, aunque disminuyen un poco su capacidad de retención, están libres totalmente de zinc. En cuanto a las formas de presentación, las vamos a dividir entre formas solubles e insolubles. Las formas solubles serían básicamente lo que son las pastas, las cremas o la forma de presentación en polvo, mientras que las insolubles corresponderían con todo lo que tiene que ver con tiras y con almohadillas. Las insolubles, las almohadillas, tienen como características principales que en general son más dudaderas, están en torno a las 12 horas y son más eficaces si la prótesis está muy desajustada, porque realmente readaptan la prótesis a la mucosa mediante la interposición de dicha almohadilla y además disminuyen el impacto de la prótesis sobre el sustrato mucoso. Pero tienen como cosas negativas que es necesario recortarlas, adaptarlas. En general, al final proporcionan menos retención y estabilidad que las pastas y en mi experiencia, este tipo de presentaciones al final se asocian con pacientes que no retiran la almohadilla a diario y eso sí puede causar un problema porque lógicamente eso incrementa la posibilidad de tener falta de higiene y que puedan crecer microorganismos, etc. Las otras presentaciones son las presentaciones solubles, las que van en pastas o en cremas. Hoy en día, sin duda alguna, son las más utilizadas, van a darnos una mayor retención y estabilidad y son más fáciles de aplicar. Como cosas un poco más negativas, evidentemente, si no las aplicamos con cuidado, pueden rebosar con más facilidad. En general, tienen menos duración porque además el pegamento, lógicamente, para que luego posteriormente sea fácil de retirar, pues es bastante sensible a los líquidos y sobre todo a la utilización de líquidos calientes. En estos casos hay veces que tras tomar una bebida muy caliente o una sopa o algo de este tipo, pues es incluso conveniente volver a hacer una aplicación de la ESI. Y algunos son difíciles de retirar de las prótesis, pero desde luego esto depende lógicamente de la marca que utilicemos. Hay marcas que están especialmente diseñadas para que esto no ocurra. ¿Cuáles son las instrucciones de uso? Pues evidentemente tenemos que poner la cantidad justa y tenemos que hacer revisiones periódicas siempre de nuestras prótesis, independientemente de que utilicemos adhesivos o no, para controlar la posible reabsorción de los rebordes alveolares y evitar que haya un volumen excesivo de adhesivo. En ese caso lo que tendríamos que hacer es rebasar nuestra prótesis primero y luego ya seguir utilizando nuestros adhesivos dentales. Pero incluso en este caso existen varios tipos de presentación y varios tipos de aplicación. Por ejemplo, si estamos utilizando una boquilla más ancha, podemos dispensar el material, la crema, como estás viendo en esta diapositiva, es decir, solo en pequeñas tiras, en puntos más o menos logísticamente interesantes de la prótesis. Mientras que si estás utilizando aquellas formulaciones o formas de presentación en cual el flujo es más pequeño de adhesivo, porque llevan una microcánula, en este caso podemos repartir de una manera más uniforme y a lo largo de toda la prótesis lo que sería el adhesivo para la dentadura. En el caso de utilizar tiras, podemos ponerlas lateralmente tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, en dos o tres pequeños tramos. Y por supuesto, si estamos hablando de almohadillas, pues hay que adaptarlas, recortarlas y en este caso sí se recomienda que estén adaptadas, que estén implicado todo lo que sería el reborde de la prótesis. Antes de terminar esta presentación, me gustaría dar unos consejos generales, no ya del uso de adhesivos, sino de cómo tenemos que hacer para que las cosas funcionen correctamente. Tenemos que tener una buena higiene, eso es básico. Y luego algunos pequeños trucos para no llevarnos sustos, para que el paciente no se lleve susto, y esto debemos de explicárselo. Siempre que vayan a limpiar la dentadura, por favor, que llenen el lavabo de agua, porque todos sabéis que una de las principales incidencias que puede existir con las prótesis del paciente es que finalmente se le fracture porque se le caiga en el lavabo cuando éste no está lleno de agua. Tiene que utilizar el paciente un cepillo especial para prótesis, así los venden en la farmacia. Normalmente utilizar sustancias que sean poco agresivas para las prótesis, lo mejor incluso es la utilización de un jabón neutro y por supuesto combinarlo con algún tipo de pastillas limpiadoras especiales para poder evitar el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo y limpiar bien toda la superficie de la prótesis de manera diaria. Así pues, en este pequeño webinar que hemos querido dar en aproximadamente unos 30 minutos, las conclusiones serían que la utilización de los adhesivos no es un recurso relacionado con una mala ejecución de una prótesis. Debemos de alejarnos de este concepto y recordar que en cualquiera de las formas nos va a ayudar si somos capaces de tener una prótesis porque el reborde del paciente lo tiene, que se adapte muy bien y que tenga retención en sí misma. En cualquier caso, el adhesivo va a ayudar todavía más a que funcione mucho mejor la prótesis. Sus ventajas en distintos aspectos están más que ampliamente documentadas en la literatura científica, no existe duda de esto. Y si haces un uso correcto, no está relacionado ni con reacciones tóxicas ni con ningún tipo de patología micótica. Su utilización, eso sí, debe siempre asociarse a las indicaciones del fabricante y a unas normas de higiene que deberían ser practicadas de una manera rigurosa. Bien, esta es algo de la bibliografía, parte de la bibliografía que hemos utilizado para la preparación de este webinar. Además, me gustaría en este momento agradecer a la doctora Laura Godoy, que ha colaborado conmigo en la búsqueda de nueva información y de la actualización de todo lo que teníamos previamente documentado sobre adhesivos para prótesis. Bueno, espero que hayas disfrutado de este webinar y que te haya servido para obtener una información sobre los adhesivos para prótesis removibles que muchos compañeros no conocen y que por lo tanto no les permite hacer un uso adecuado de los mismos como un recurso más para ayudar a nuestros pacientes cuando es necesario. Gracias por tu atención.